Asoma el micro de la selección, momento emotivo, nos acercamos al cordón, ahí está, bueno, ahí está, la policía no nos deja llegar, pero tenemos la imagen, sí, ahí está el micro de la selección, la esperanza en marcha, no somos un equipo, somos un país, ahí están los jugadores, Augusto Fernández, Rodrigo Palacio, ahí está Basanta, ahí está Campañaro, ahí están los jugadores de Isabela. Gracias por ver el video.